Hola amigos, sean unos buenos días a todos. Pues aquí está Elida. ¿Qué está haciendo hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Bendiciones desde muy temprano. Ahorita acá son las 4 de la mañana, 4 a.m. Y el gatito está llorando. ¿Qué está ahí? Ya le vamos a dar su comida. Amigos, bienvenidos. Ahorita aquí tengo una olla de café. Bueno, una ollita de café. No acostumbrada a hacerlo de siempre, pero sí tengo ahí una olla algo grande de café. Ay, no, no tengo ojeras. ¿No? Ay, se ve mi cara de sueño aún. Bueno, amigos, yo ya me lavé las manos porque yo estoy preparando aquí una pequeña refacción. Sí. Una pequeña refaccioncita. Vamos a preparar unos sándwiches. Se ven riquísimos. Sí, es que eso es solo para no... para aguantarla en el camino. Sí, es cierto. Bueno, amigos, ahora voy a... voy a tener una salidita. Una salidita ahí familiar. Vamos a ir a un lugar. Y pues me hicieron la cordial invitación. Y pues yo dije, vámonos, vámonos, vámonos a Melanie. Y la Melanie me prescundió. ¿Se va, sí o no? Sí, dije yo. Sí, dijo ella. Sí, dijo ella. Pues Melanie también se va. Adriana también se va porque no se queda ahí. Estoy sembrando con mi bodoque, le digo yo. Y pues Adriana aún está roncando, digo yo. Pero ya en un momento yo la levanto. Fíjense, amigos, que vamos a ir a... Pues no sé, la verdad, la verdad, no sé a dónde me van a llevar. Pero me hicieron la invitación y yo dije, pues, fuímonos. Sí. Es algo, no tan lejos, lejos, pero bien. Entonces es para no parar en el camino o para llevar algo para comer porque tipo 8, pues, tal vez más hambre. Sí. Y adelante. Vamos a ir a mirar un pequeño sándwich, miren. Así va nuestro sándwich. Pero ahí se me falta la lechuga, ¿qué dices? Sí, pero no hay lechuga. No, aquí no se encuentra la lechuga. No, vamos a ponerlo acá, cuatro platos. No, no hay lechuga, no hay lechuga presta. Solo que mañana va a venir un verdureo. Ah, mañana. Ajá. Pues Celia ya se tomó una pastilla. Miren que me di un poco de nausea el agua. Ajá. Porque como está tomando temprano el agua. Ajá, no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero a veces me da un poco de nausea el agua en la mañana. Pero tengo que tomarla. Y me la tomo ahorita a las 4 de la mañana porque... Sí, así me da a mí también el agua. Sí, a veces me da un poco de nausea, que está helada. Sí, sí. Me la tomo ahorita temprano porque más tarde pues ya no puedo y no me la quiero llevar. A veces cuando salgo así, así... Y se me olvida, amigos. Sí. Se me olvida la pastilla. Y yo veo... Bueno, pero un día no hace nada mal. Pero ahorita sí, me la tomo. Mejor prefiero tomármela antes. Entonces, amigos, voy a preparar... Bueno, que me voy a preparar todos estos sándwiches. Miren, porque vamos a ir varios y pues si alguien le agarra el hambre, como a Elida que le agarra el hambre. O a Adriana que va a empezar a pedir comida por ahí, por ahí. Pues hoy así, rapidito, rapidito, vamos a llevar unos panitos con jamón. Miren. Sí. Ahí tenemos el café hirviendo porque es un poco de café por si alguien se le quiere tomar una su tacita de café. Y el cuente, ¿sabes qué está sufriendo años? A ver. Desde muy temprano. Hoy 2 va. Hoy 2 de junio. Hoy 2 de junio. Luego pasa el día y el año. Y luego pasan los tiempos. Se van de volada. Ya vamos a estar en diciembre. Ya. Increíble. Yo siento que ahora los días están pasando, pero rápido, rápido, rápido. Sí. Cuando vamos a sentir la navidad. Se aproximan los tamales. El ponche. Los adornitos. Sí. Se van bien. Fíjense, amigos, que llevamos 2 días que no nos cae agua. Y se nos ha estado lloviendo, se ha ido la luz. Y se dice, vaya que la luz ha vuelto. Sí. La luz. Entonces, como que la bomba, pues, de agua no está funcionando porque no nos cae agua ya 2 días. Esperando que hoy caiga en la mañana. Sí. Pero ya no voy a estar yo cuando el agua venga. Y qué incómodo porque aquí la verdad no tenemos así como que un pozo. No tenemos un pozo para decir que si aunque se vaya la luz y la luz o no sirva la bomba de agua, podamos consumir el agüita, pero el pozo le vamos a un hoyo, con una vena hasta abajo se encuentra agua. Pues ahí, aunque no tengamos energía, podemos sacar agua, aunque sea un lazo ahí con una cubeta. Pero en este caso, no hay en este terreno, no hay un pozo. Entonces nosotros lo que hacemos es consumir el agua que cae del chorro. Aunque para cocinar, pues yo no lo ocupo. No, no ocupo el agua. O sea, en cierta forma que yo para tomar, consumo aguas de bebidas. Así como si es agua para herver, así que se va a herver, consumo agua de botecita. Pero para tomar no, no, no tomo del chorro. Pero qué feo, qué incómodo estar sin agüita. Lo bueno que nosotros ahí somos pelas porque siempre, siempre mantengo ahí un... ¿Qué vueltas de dos agüitas? Sí. Mantengo ahí adentro un bote grande lleno de agua y pues esperando que caiga. A veces no, 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 no lo vamos a estar bañando. Melanie, ¿ya te bañaste, Melanie? Bien. Bien. ¿Anoche? Anoche me bañé. Ah, tú vas a ir de tu abuela, va. Ahí cerca. Ahí sin pozo. Ah, sí. Ahí sin pozo. Sí, es que el agua, sí, amigos, es muy indispensable. Bueno, pues nosotros nos vamos, amigos. Vamos a disfrutar de un momento. La verdad que a mí me gusta salir a lugares como este donde vamos a ir. Vamos a continuar en otro día. Ah, bueno, está bien. Ya está el café, ya. Ya salió el café. Aquí están los panitos, miren, amigos. Bastante. No, aquí hay más. Ah, sí. Y aparte de uno de Adriana que es el que lo voy a meter aquí, que no quiero con... ¿Con tazaquetas? Con mayonesa. Ah. Sí. Sí, así. Aquí van, aquí lo vamos a llevar, ¿por qué? Sí, si llevo algún traste o algo lo puedo dejar haber perdido ahí. Sí. Bueno. Mira, así es como yo mi refa. Aunque sea un panito le voy a compartir ahí a los demás. Esto ya está listo. Ahora vamos a probar el café. Yo hago café hervidito y sabroso. Entonces lo vamos a colar. Está caliente. Sí, lo vamos a enredizar. Pero fíjate que me gusta el café hervidito porque a veces, a veces no sale muy fuerte. Ajá. Yo tomo, yo tomo café o tomo alguna gaseosa, tomo bastante agua pura. Sí. Me gusta tomar bastante agua. Pero aquí en esos calores. E incluso agua de avena, pero sin azúcar. Sí. A veces está un pichel así en la refri. Ay, cuando me dan ganas de tomar, pero no quiero agua pura, me pongo a tomar avena. Sí. Eso es muy bueno. Bueno, amigos, pues nos vamos, nos vamos. Ah, no, sí, cuando es de salir, madrugamos. Madrugamos. Que la verdad que va a estar muy bonito. No se pierdan el video porque hay una sorpresa. Hay una sorpresita. Hay una sorpresa para una persona, unas personas. Y pues ya ustedes ahí van a ver, a qué se debe esta salida. Mucho azúcar. Me dijeron, a las cinco salimos, médico. Pues entonces, ¿una hora? Sí. Adriana ya se levantó, ya se cambió, solo me falta peinarla. Y pues yo me cambio y nos fuimos. Los gallos como cantan. Sí, ahí están cantando ahorita. Cuando canta, cuando están a las cinco de la mañana. Ajá. Cuando son a las cinco de la mañana, canta. Pero tu mamá siempre madrugaba. Sí. Yo siempre le veo luz así. Hoy no, porque hoy domingo. Ay, hoy domingo. Ajá. Miren que yo estoy perdida en los días. Ayer, dije yo, porque como aquí se hace un servicio, los sábados. Yo dije, pero sí, yo pensé que era un día entre semana. Sí, no. Era sábado ayer. Y se hicieron vigilia. Ah, sí. Se fueron a las cuatro de la mañana. Así. Oh, no. Sí. Bueno, aquí vamos vasos. Y pues, estos panitos para los niños. Vamos a ir varios, Pablo. Sí, va a ir varios. Bueno, este ya está. Solo voy a dejar que se fríe un poquito. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, un traste para meterle. El café ahí está ahí en el Pichelba. No, ahí no me la puedo llevar. No. Se riega y se va a quema. Está caliente. Ay, es que yo compré mi pachoncita bien bonita. Sí. Hace poco. Ahí está la otra. ¿Acá va? Ajá, ahí está. Arribito está. Es que hay varios y no. Arribito está. Están mis series de sarténes, miren, amigos. Ay, Dios. Chiquitito para leer el pachoncita, Adrián. Ay, no puede ser que no está este. No está. Y cuando lo voy a querer, ahí va a estar. Si no está ahí, está en esta que está aquí. Ay, pero te lo puedo ver. No está. Sí, creo que está. Ahí está. Sí, aquí está. No, no es ese. No. No. Ay, no puede ser. Es que es un pachoncita, pero este está muy pequeño. Ah, es aquel grandote. El grande, sí. No, no lo encuentro. No. Bueno. Ay, no sé. Qué cariño. Ahí está. Pero está en el pachoncita. Cuando no lo voy a querer, ahí va a aparecer. Mira, amigos, estos pachoncitos, a mí me gustan mucho los trastes, creo que ya lo he dicho en muchas ocasiones, y pues tengo estas bellezas de trastes, estaban en oferta, y no los he usado aún, porque estos me sirven para hacer, aunque sea un huevito, un huevito, ¿eh? Esos especialmente para un huevito, o para hacer un panqueque, un panquequito ahí, con poca llama ahí, salen muy ricos, bien bonitos los trastes. Es que me gustan porque son pequeños. Sí, y estos no se tienen que lavar, bueno, yo no los lavo con un pachecito así alambroso o algo, o usarlo y usar un tenedor y rayarlo así, ¿eh? Porque si arruina, se le quita el teflón, pega. No, yo uso paleta para estos tipos de sartén. Pero no está, no encontré mi pachón. No. No. Entonces nos vamos a llevar este. Sí. ¿Dónde está el otro? Ahí debe estar. No, no lo pude encontrar. Sí. Miren, un pachoncito verde. Ah. Sí, aquí lo vamos a llevar. Creo que se me enfríe un poquito, lo vamos a llevar acá. Entonces, bueno. Ya me va a pasar. Sí. Bueno, amigos, continuamos en un momento, no se pierdan el video porque hay una sorpresa. Bendiciones y yo me voy a ir a cambiar, si no me dejan. Ajá. 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 Ajá.